Desde el anuncio de la activación de un control sanitario para la región de Los Ríos, nos encontramos preparando seis puntos de control, que estarán conformados por funcionarios de la salud efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que se instalarán en los siguientes sectores. Por el norte, en la comuna de San José de Mariquina, se instaló un punto de control en la localidad de Mehuica, el que se complementará con un cierre en la localidad de Playa Chauquia. En la comuna de Lanco, se controlará la segregación del tránsito de camiones hacia la salida norte y de residentes será por la salida sur de esta comuna. Además de lo anterior, se controlará el tránsito en el peaje ubicado en la Ruta 5. En la comuna de Panguipulli, se establecieron puntos en los sectores de Huitag y Chayupén. Por el sur, en la comuna de Río Bueno, se controlará en la Ruta 5, en el sector Cocule, el cual será complementado por cierres en los siguientes sectores. Puerto Trumado, quedando suspendido el funcionamiento de la balsa. Un segundo corte, en la Ruta T-801, quedando su acceso bloqueado desde la Ruta 5. Un tercer cierre, en el sector de Trajul, en el límite regional. Y un cuarto cierre, en la Ruta T-99. El último punto de control de esta comuna, estará ubicado en el cruce Mantilbu, en el sector rural de Quirre, que conecta esta comuna con la provincia de Osor. Sumado a lo anterior, para aumentar la seguridad, se mantendrán puntos de control, en el puerto de Corral, a cargo de personal de salud y de la Armada, quienes evitarán que las tripulaciones que recalen a puerto bajen a tierra. Otro, en el terminal de buses de Valdivia. Y finalmente, en el aeropuerto de Pichoy. Conforme a vuelos planificados, la PDI, controlará la entrada y salida de pasajeros de la región. Sumado a los puntos anteriores, mantendremos el control preventivo en las localidades de Chaiwim. Poñaripe, y un último en el TUME, el que apoyará el control fronterizo a la región. Con estas medidas de apoyo, esperamos contribuir al inicio del desconfinamiento que se ha planificado para la región de Los Ríos. ¡Gracias!